... Señores, gracias por seguir con nosotros a esta hora. El otro día les comenté que estuve en la provincia de la Alta Gracia porque estuvo junto a José Monegro en la moderación del debate que hubo de los candidatos a la senaduría en esa jurisdicción. Allí conocí a un joven político, Máximo Bando, que además es un profesional que trabaja en diferentes áreas y él me habló de la posibilidad de venir a este programa. Así me encuentro yo a mucha gente que quisiera venir, no damos abasto para todos los candidatos, pero en el caso de Máximo que ha persistido y que ha dado sus razones para querer hablarle a la gente, pues yo dije, bueno, vamos a escucharlo y vamos a escuchar a ver qué tan difícil es hacer campaña política cuando no eres de un partido grande, cómo le va, cómo piensa. Así que él es nuestro invitado hoy. Buenos días. Buenos días, Edi. Buenos días a todos. De verdad que agradezco primero al Padre porque nos da la oportunidad de poder estar aquí, de poder estar vivos. Y gracias a usted por permitirnos estar en este espacio y poder contarle a la gente acerca de nuestra propuesta y de nuestra incursión en la política. Cuéntanos primero quién eres, qué haces y cómo llegas a la política. Bien. Mi nombre es Máximo Bando. Yo soy oriundo de la provincia de San Juan de la Maguana, del cercado. Hace 18 años llegué a la provincia de La Altagracia, donde allí comencé a trabajar y a estudiar a la vez. Me formé de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hotelera en el 2015. En el 2016 pudimos tener la oportunidad de una beca y hacer una maestría en Barcelona, España, en Gestión de Calidad y Turismo Sostenible. Tenemos ya alrededor de 18 años de carrera trabajando en el área hotelera, en el turismo. Maestro de inglés y francés por más de 5 años y además nos manejamos en otro idioma. ¿En qué otro idioma que te manejas? Portugués y ruso. Oye, eso habla ruso, portugués, también ruso. ¿Cuándo comenzaste? Porque dicen que el ruso particularmente como idioma es difícil, aunque después que la gente domina varios idiomas parece que todo es más fácil. Es un idioma que es difícil, evidentemente, para la gente, para nosotros los hipanoparlantes, pero después que ya tú manejas otro idioma, claro, a mí me obligó, hubo un hotel que me obligó a hablar ruso, porque allí más del 50% de los clientes que venían, de los turistas, eran rusos. Entonces, a mí, cuando algo me desafía, entonces yo le pongo el frente, y eso me obligó a aprender al menos a hacer un check-in. Entonces, cuando ya yo hacía un check-in en ruso, todo el mundo decía, Máximo sabe ruso, pero yo en mi foro adentro, yo sabía que no sabía, entonces eso me obligó a ir a un instituto y meterme tres años a estudiar ruso. Y aprenderlo bastante bien, escribirlo y hablarlo. ¿Cómo sería? Saludos a todos. Yo soy Máximo y estoy contento de estar acá. Sí, se lo dice bien claro. Ahí tienes, sí, en ruso también. Bueno, y entonces, evidentemente, te preocupaste por educarte. Primero, por supuesto que sí. Por educarte, evidentemente. Y me decías que venías de una familia donde no había necesariamente una tradición de estudios, de que era familia fincilla, humilde, donde hay familias donde se supone que todo el mundo va a ir a la universidad. Ese no era tu caso. Ese no es mi caso, ni ha sido mi caso. De hecho, mi papá y mi mamá ni siquiera sabían leer ni escribir. Nosotros somos siete hermanos. Ellos ninguno tampoco estudiaron, es decir, estudios superiores. Ellos quedaron entre el bachillerato y algunos ni siquiera lo terminaron. Pero yo entendí, y a través de incluso estar trabajando en la agricultura allá, estudiaba, trabajaba en la agricultura. También me hice sastre, porque el primer curso de sastrería que dieron allá yo lo hice. Valvero también, porque así yo pude comenzar a ir ganándome la vida. A costearlo. A costearlo, porque como ellos no podían hacerlo, yo tuve que ir saliendo adelante de esa manera. Eso es interesante porque además te muestra el valor del estudio. Exactamente. Hoy trabajas en la industria turística, que en la zona de la Alta Gracia es muy relevante. Por supuesto que sí. Y sobre todo que yo empecé lavando platos en un hotel. Mi primer trabajo fue lavando platos con la famosa posición esa que se llama Stuart. Y de allí me hice cocinero, que fue otra profesión luego que aprendí. Vaya, vaya. Salí de ahí y luego pasé a la recepción, supervisor de recepción, gerente de recepción, gerente de habitaciones y hasta llegar hasta dirigir a algunos hoteles allá. Es decir, que empezar desde cero para mí no ha sido... ha sido difícil, pero no imposible. ¿Y cómo decides incursionar en la política? ¿Quién te anima? ¿Cómo te anima? ¿Y de qué modo? Conocí a Ramfis, Ramfis Domínguez Trujillo. Me lo presentaron en el 2017. Yo nunca había trabajado en ningún tema político. Pero sí he entendido que este país necesita de jóvenes que nos empoderemos para nosotros poder encaminar este país por un rumbo distinto. Porque si nosotros seguimos con el tipo de política que se hace en este país, nosotros en cuatro, cinco años, diez años, nosotros no vamos a tener un país. Y se lo digo en el sentido de que, como decía Beltran Russell, que es un escritor británico y filósofo, él decía, los partidos son ese puente que conecta al ciudadano con el gobierno y con el presidente. Pero ese puente está completamente roto, Edi. Porque los partidos se han convertido en una maquinaria, pero de negocios. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando esa política. Nosotros tenemos que ir cambiando esa forma de hacer política. Y como les dije, si no lo hacemos nosotros los jóvenes, si nosotros no derribamos esa forma que tenemos de hacer política en este país, este cambio nosotros no lo vamos a poder ver. Evidentemente conoces a un político que es muy controversial por la historia que arrastra Raffi Domínguez Trujillo, y que en algún momento incluso por las declaraciones formuladas y todo eso, ¿cómo te convenciste y cómo ves especialmente esa...? Porque a mucha gente le puede hacer ruido decir, bueno, ¿puede allí anidarse una propuesta política que, por ejemplo, no enaltezca algunos tipos de valores que están en contradicción con los dominicanos? Mire, yo siempre digo, yo no juzgo por la historia, yo juzgo por el presente y por el futuro. Y no estamos aquí para eso. Yo lo que pienso es lo siguiente. En todas las familias hay un bueno y hay uno malo. En los partidos hay gente buena y hay gente mala. En todos. Aquí yo siempre le he dicho, no es el caballo, es el jinete. Yo tengo mi ideología, yo tengo mi propia forma de pensar, y el partido a mí no me impone lo que yo debo hacer o no. Por eso no he pertenecido a ninguno de esos partidos, porque todo pienso que se unen de una manera para ello definir el ruedo de la política. Entonces, hay una parte que dice por ahí también en la Constitución, de que la mayoría de las leyes que se crean tienen que ser para favorecer más del 98% del pueblo, de la gente. Sin embargo, aquí la mayoría de las leyes que se han creado han sido para favorecer a los partidos políticos. ¿Usted, por ejemplo, renunciaría al cofrecito? Es que eso para mí no existiría ni siquiera. Porque es que la labor de un legislador no es administrar dinero. Sin embargo, y conversando con algunos aspirantes que veo muy lejos de verdad de la posibilidad de que desaparezca, por ejemplo, el barrilito, te dicen, ah, pero la gente va y le pide, la gente necesita que le resuelvan. ¿Cómo es hacer política en un ambiente profundamente clientelar? Mire, yo siempre he dicho una frase bien, que me parece bien ética, maravillosa, que decía la Madre Teresa. Si usted va a dar, asegúrese de dar de lo suyo. Porque uno no puede robarle al pueblo para darle a la iglesia. Y con ese cofrecito y con ese barrilito, eso es lo que pasa. Allá afuera hay mucha gente pasando hambre y pasando todas las necesidades. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener un filtro del gobierno hacia el senador o hacia el diputado para pasar ese dinero para dárselo a la gente? Que allí tú no presentas una factura, allí tú no presentas un recibo, ni una forma limpia y transparente de cómo ese dinero se tiene que dar. ¿Por qué ese dinero no se devuelve a las arcas del Estado? Y entonces, si se crean los verdaderos mecanismos para que lleguen las instituciones que son fundamentales, como la salud y como la educación, que tanta falta le hace este país, que de hecho es una de las propuestas nuestras. Nosotros estamos intentando de que principalmente la educación, la salud y la justicia queden fuera de la política. O sea, temas que no se debatan con criterios... Con criterios políticos. Yo propongo de que no se debatan... La salud, la educación... Y la justicia. Y la justicia. Que sean completamente independientes. Que se supone que la justicia lo es, pero eso es en papeles. En papeles y en palabras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que nosotros, en educación principalmente, que se forme un consejo educativo de 12 o 15 personas de las más preparadas del país. Y que ese consejo sea que elija al ministro de Educación. O sea, que no lo nombre el presidente de la República. Y que no lo nombre el presidente, que sea completamente fuera de eso. Y que ocurra lo mismo en la salud y que ocurra lo mismo en la justicia. Cuando nosotros podamos hacer eso, Edith, nosotros vamos a tener un país, encaminar un país a que pueda funcionar diferente. En el área que trabajas, que es el área turística, ¿qué leyes te parece que hacen falta? Sobre todo porque a veces uno piensa en el desarrollo de Higüey. Yo pienso en Higüey, que hasta hace poco no tenía un hospital decente, tuvo muchos problemas para tener una solución al tema del agua. Entonces, ¿de qué manera se puede normar la industria turística? O sea, que a fin de cuentas esas riquezas son de la tierra, son de, son de, son de, son playas. Son de la naturaleza. Son de la naturaleza. Y entonces dices, ok, aquí llega un empresariado, explota y demás. ¿Qué tú cambiarías en la legislación? ¿Qué te parece injusto? No, miren, aquí lo primero que hay que empezar es por la capacitación de la gente. Porque aquí, si nosotros estamos teniendo problemas, no solamente en el turismo, sino en la mayoría de las áreas, es porque nuestro pueblo no se ha educado, no se ha capacitado. Pero si fueras diputado y te dicen, presenta un proyecto, y fueras a presentar un proyecto que tocara el área turística, ¿qué diría ese proyecto? Lo primero es que aquí le damos demasiadas exoneraciones a los inversionistas que vienen al país. Y entonces esas exoneraciones no se le dan, por ejemplo, a los locales. Y hablo del anticipo. Aquí, por ejemplo, cuando usted crea una empresa, cuando usted emprendes una empresa, antes de tú empezar a faturar, ya tú tienes que pagar. Sin embargo, esas exoneraciones se las dan a los inversionistas que vienen de afuera. Extranjeros. A la mayoría de los extranjeros. O a los locales que trabajan en esa área, ¿no? Si tú eres, si vas al área turística o de Zona Franca, por ejemplo, las excepciones son comunes, ¿o no? No, no lo son. En realidad no lo son. No toco mucho ese tema, porque yo sé que es un tema que es un poco delicado. Y no tenemos tiempo para ello. Y no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, lo que yo en realidad enfatizo es que a mí la política a lo que me ha traído, que no es mi área, que en realidad no me gusta mucho la política, o no me gusta este tipo de política. ¿No te gusta la política? No, no me gusta la política que se hace en Dominicana. Ok. Pero la política como tal es una ciencia que es maravillosa. ¿Cuáles son los elementos que entiendes? ¿Te distancian o te hacen distinto? Mire, yo pienso que a mí lo que podría distanciarme o que me hace distinto a hacer la política sería la ética principalmente, que es fundamental. Yo llevo 18 años administrando empresas. Bueno, los últimos 10 años, porque empecé desde abajo, como le dije, pero los últimos 10 años que estoy en alta gerencia, yo he comprendido de que cero mata cero. Y la ética, la responsabilidad, la honestidad, eso es una carrera para un hombre. Y no tienes tú que ir a una escuela para poder conseguirlo. Entonces yo entiendo que eso a mí me haría diferente y me haría distinto en la política, porque yo no vendría a negociar. Finalmente, Vienas de Higüey, ¿cómo está la campaña en Higüey? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué oportunidades tienen de las promociones? ¿Cómo está siendo? ¿Por qué se siente atraída la gente a votar? Dibúganos el pueblo tuyo, que es el pueblo que te acogió y el pueblo en el cual te estás candidateando ahora. Mire, la política no deja de ser la misma en el país completo, porque es ese dame y recibo. Eso es como pasó en las elecciones pasadas, que eso fue como un mercado persa. Yo jamás había visto eso en mi vida, porque administra esas elecciones a través de nuestro partido y uno veía como la gente se sentaba en la esquina con cajas de dinero, ve vota, tómale una foto a tu voto y ven que yo te pago. Entonces, es el tipo de política que se está haciendo ahora mismo. Por eso le digo que eso no es política, eso es un intercambio que se está haciendo. Cuando la política debería ser, de manera democrática, invitar a los votantes para que a través de propuestas, para que a través de proyectos que vayan a beneficiar la gran mayoría, tú puedas llegarle a tal votante y no a través de una dádiva y no a través de un intercambio. El escenario que se da principalmente allá en Higüey, que es lo que nosotros entendemos, que la gente quiere a alguien distinto, la gente quiere a la gente diferente. Independientemente de que la gente quiere, este tipo de jóvenes, no solamente como yo, sino como muchos que están en otros partidos, que están intentando también conseguir una oportunidad. ¿Es muy difícil? Bastante difícil. Una, porque no te dan la oportunidad. Hicieron un debate y a nosotros no nos llamaron. ¿Un debate de candidatos a diputados? De candidatos a diputados y a nosotros no nos llamaron. No me llamaron. Me dijeron que me iban a llamar de participación ciudadana, pero no me llamaron. Entonces, yo entiendo que los que tenemos las propuestas de poder empujar a este país por un sendero distinto, debemos tener esa misma participación en la política y en esta democracia que llamamos democracia. Lamentablemente aquí el tiempo es corto, pero sí te dejo un minuto un poco para que nos digas. Has viado desde aquí, sé que también andas en otras sesiones hoy en Santo Domingo. ¿Qué esperas que pase? Yo lo que espero que pase es sencillo. Es que los jóvenes, principalmente, que somos el núcleo de esta democracia y que somos la gran mayoría que vamos a votar este 19 de mayo. Que no nos quedemos en casa. Que nosotros tenemos una única oportunidad en estos cuatro años de poder cambiar el rumbo de la educación, de la salud, de la justicia y sobre todo de la familia. Que no votemos por lo mismo. Porque si votamos por lo mismo, si votamos por lo político, lo único que saben es hacer política. Y no van a ser nada más distinto que esos. Entonces nosotros que venimos con ideas frescas, que venimos preparados, que venimos con la capacitación y que venimos con la competencia, merecemos también que se nos dé una oportunidad en esa Cámara de Diputados que tanto anhela de gente con capacidad y con competencia. Máximo Ogando, si te encuentran en las redes. Máximo Ogando Vicente, así estoy en Facebook. Máximo Ogando Vicente. Ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Un placer. Gracias por venir. Él está desde Higüey acá en Santo Domingo. Hemos tenido esta conversación un poco conociendo los diferentes escenarios que son muy duros para los aspirantes por partidos que no tengan grandes mayorías, por una ley que existe, de la cual vamos a hablar luego. Cuando se hace el cálculo de los votos. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.